¡Hey! ¿Qué pasa dragoncitos y dragoncitas? Yo soy DummyBat y esto es DummyGames y hoy os traigo una nueva recopilación de otras 3 de las herramientas más importantes para jugar a Pokémon Sol y Pokémon Luna. Hay dos vídeos similares a este donde enseñaba, en uno, la localización de las TNMTs, los núcleos y células de Cigarde y los códigos QR de los Pokémon capturables de Alola. Y en el otro, la localización de los Cristales Theta, las Megapiedras y las Pokémon Turas. Tenéis los dos vídeos en la descripción. Ahora vayamos con las 3 nuevas herramientas que son la Mar de Útiles. El primer enlace explica la localización y modo de obtención de todos los Ultraentes de Alola, además de toda la información sobre los mismos. En el segundo enlace tenéis una recopilación de todos los objetos que se pueden obtener en los juegos Sol y Luna, además de informar cómo se pueden conseguir. Y el tercer enlace explica el nuevo método para abrir huevos Pokémon en menos de un minuto. Y eso es todo. No hay mucho más que decir. Todo lo que necesitáis saber lo explica en los links que he dejado abajo. Espero haber sido lo suficientemente conciso y sobre todo, espero que os haya servido de utilidad. Os dejo en pantalla un par de vídeos interesantes, como este de Grillo y Lugre, donde podréis ver cómo conseguir los Pokémon de segunda generación en Pokémon GO, o este otro de Pokeraptor, reaccionando a un trailer fan-made del más que probable tercer juego de la séptima generación, Pokémon Stars. Compartid el vídeo con vuestros colegas para que se aprovechen de esta información y comentad si queréis que haga otro vídeo recopilando información que necesitéis de Pokémon, Sol y Luna. Un abrazo y hasta luego. ¡Hostia puta!